El insomnio está íntimamente relacionado con la depresión. ¿Por qué? El cuadro depresivo de una persona básicamente está relacionado con un sentimiento de tristeza, de pena, ante el pasado, ¿no? Ante un suceso que haya pasado a la persona que le sea difícil superar. Entonces el cuadro depresivo de por sí de una persona ya lo mantiene la persona muy, muy decaída. La energía en una persona depresiva es mucho menor, su vitalidad está disminuida. Si es a esto agregamos una falta de un buen descanso para recuperar las energías, obviamente, del quehacer diario, la persona se va a deprimir más, ¿no? Porque su vitalidad va a disminuir mucho, mucho más. Entonces están muy relacionados, ¿no? Y obviamente de manera muy negativa. ¡Gracias!